hola hola mi gente sean bienvenidos a un vídeo más mi nombre es Jason Noventaño hoy otro vídeo supremamente informativo un vídeo bien dinámico un vídeo totalmente diferente a los que hay en el canal hoy grabé o voy a grabar el paso a paso lo que realizo en un día de trabajo trabajando como auxiliar de limpieza conocido aquí en brasil como fascinero fascinero lo dije bien bueno aquí hará la palabra hoy vamos a trabajar una jornada de 11 de la noche a 7 de la mañana un horario totalmente diferente aquí se manejan diversos horarios tres horarios durante el día muchas veces de 6 a 2 de 3 a 11 de 11 a 7 de la mañana entonces varía dependientemente de la necesidad que usted tenga y todos los trabajos van a necesitar si es de mesero pues van a necesitar esos horarios usted escoge el trabajo como yo lo explicado varios vídeos soy un extra no trabajo contratado con la empresa así que no tengo una responsabilidad totalmente directa sino que trabajo en diferentes restaurantes diferentes hoteles y en diferentes ocupaciones si estás interesado en saber realmente cómo funcionan todos los trabajos como son hay los vídeos totalmente exclusivos para las personas que quieren ser miembro del canal simplemente tiene que ir ser miembro el pago mínimo es de 80 centavos de dólares es lo mínimo que tienes que pagar porque porque son vídeos un poco exclusivos lo hago con la intención de que en muchos locales no me dejaron grabar no puedo sacar el teléfono entonces pero realmente como buen colombiano hice mi trampita y grabé absolutamente todo no lo puedo conocer hacia público porque podría tener problemas con la ley así que si quieres si está interesado daré muchísima información dentro de esos vídeos así que ahí está la como ser miembro del canal y poder hacer a todo este contenido no siendo más vamos a comenzar ya con el vídeo y bueno ya estoy aquí en el hotel ya nos han dado la ropa nos han dado los pantalón camisas zapatos generalmente todas las empresas cuando vas a trabajar dependientemente de la función te dan tu material de trabajo así que ya para limpieza es camisa blanca pantalón negro zapatos antideblizantes y todo lo tienes que volver cuando salgas aquí ya estoy listo ya estoy listo para el trabajo nos dan un armario para guardar nuestros objetos personales y aquí ya no se ven a todos esperando ya había pasado una hora ya eran las 12 aquí entra a las 11 ya habíamos pasado una hora prácticamente sin hacer nada solamente esperando que llegaran por nosotros entonces realmente el trabajo no es tan pesado ya se nos pasó una hora que no cuenta como nuestra hora de descanso ya hasta sueño me estaba dando pero por fin apareció el encargado de los de auxiliar de limpieza y aquí nos lleva al trabajo puede ver cuál es el desespero del señor simplemente va tranquilo no hay afán aquí ya llegamos a donde están los materiales utensilios para comenzar la limpieza carritos limpiador de piso escoba como llaman la pala para recoger la basura guantes todos los materiales necesarios para realizar un buen trabajo aquí están todas las toallas que hacen en cambio porque el hotel tiene una piscina entonces aquí están todas las toallas limpias los papel higiénicos de los baños absolutamente todos somos encargados de reponer todas esas cuestiones y mantener un orden limpio aquí ya llegamos al espacio donde tenemos que trabajar recoger todo el reguero había un evento así que hay que recoger basura llevar platos sucios no lo lavamos nosotros simplemente recogemos barremos limpiamos el piso nos encargamos más de tener el piso limpio entonces aquí refregamos pasamos jabón recogemos todo tipo de basura y las clasificamos orgánico o reciclable y aquí estamos lo bueno es que pues hay muchas herramientas el trabajo no es pesado aquí ya yo me dispongo a sacar las basuras para llevarlas a su correspondiente reciclaje y bueno curioso datos curiosos del trabajo pagamento como soy extra como explicado soy una persona que no le pagan salud no le pagan transporte entonces el pagamento es un poco mayor a comparado de las personas que trabajan directamente trabajo por día sale alrededor de los 20 dólares 22 dólares que son en reales moneda oficial de brasil 110 reales incluye desayuno almuerzo a veces incluye las dos comidas y bueno trabajos tenemos que limpiar vidrio limpiar los baños absolutamente todo telarañas todo lo que tenga que ver con limpieza lo que nos quieren mandar a eso nos encargamos nosotros algo curioso para un trabajo siempre van a mandar al alrededor de 6 10 trabajadores o sea no te vas a no te van a obligar a forzar a explotar a hacer un trabajo tú solo te van a poner como 6 10 personas que al último pues trabaja muy tranquilo y entre todos termina siendo un poco rápido y muy fácil aquí ya llevo mi carrito nuestra hora de descanso ha llegado vuelvo y guardo las cosas y nos vamos a cenar y aquí ya voy a pedir el cartón el cartón o tarjeta es un simplemente un pase para poder entrar al restaurante y bueno es un bufe libre en todos los trabajos es bufe libre puedo hacerme lo que quiera arroz fríjoles pasta doble carne todo es libre nadie me dice no te comiste más comiste poco no a veces dan gaseosa torta y es el pase para entrar y salir del restaurante y la hora feliz del trabajo una hora de descanso hay internet hay estos especie de sofás para dormir tú verás lo que haces en tu hora de descanso entonces todo el mundo entra acá a descansar a relajarse un poco y después volvemos al trabajo ya otra vez mente a limpiar un salón entero con un aquí no hay trapero perdón acá es como una especie de rodo de arrastrar el agua y le colocan un paño para así secar el piso y bueno aquí me dispongo salando este salón enorme es un hotel cinco estrellas y como le explicado nunca está el jefe encima tuyo y siéndote tienes que hacer esto está sucio allí ve nunca nunca comparación como los trabajan con él quería comentarle si en sus países estos inodores estos orinales son así aquí son muy curiosos yo lo vi dije qué es esto está abajo prácticamente aquí ya llegamos a una parte que no me gustaba mucho pero tocaba hacerlo lavar los baños pero realmente los baños estaban limpios así que la gente no es muy cochina pasar agua jabón aunque bueno aquí ya llegamos a otro salón de eventos lo bueno esto es que tú no estás simplemente en un lugar hasta haciendo varias tareas el tiempo se te va a pasar rápido no te vas a aburrir aquí hay que clasificar la basura estos son residuos orgánicos y hay que clasificarlos todos tanto los orgánicos como los reciclables entonces todas las empresas tienen este control y por ahí obviamente la deben de tener y obviamente aquí está todo refrigerado para evitar los malos olores que ya vamos con nuestro carrito de vuelta y bueno ya aquí ya todo mundo descansando no había nada más que hacer ya era la hora de salida prácticamente duramos como dos horas hablando y llegó la hora del desayuno porque ya eran las 7 6 de la mañana perdón era las 6 ni que era nuestra hora de salida pero ya realmente no había nada que hacer café chocolate leche queso pan diferentes cantidades y variedades de pan para poder disfrutar y esto está incluido dentro de tu trabajo entonces básicamente tienes derecho a una comida y a un desayuno ha sido eso mi gente espero les haya gustado dejar tu comentario que les ha parecido el trabajo y que posiblemente vídeos te gustaría quisiera entonces no olvides suscribirte dejar tu like y hasta la próxima